Una noche oscura muy inesperada Hubo un morirante y un panteón se aproximaba Ahí estás una persona importante para un jefe de la mafia Ya que eres uno de los grandes Veinticuatro fechas ya muy mencionadas No sé qué horas pero fue en la madrugada El equipo tránsito estaba reunido Cuando se escuchó por radio nos callaron los guachitos No se asusten todos a sus posiciones Si se acercan lo que sobran son cargadores Con sus rifles y ramadas bien al tiro No ordenan hacer los garras si no hay salida del sitio No se asusten todos a sus opiniones ¡Gracias!